Hoy día voy a crear mi colección de Ordinals y te voy a mostrar el paso a paso por si tú a futuro deseas crear la tuya. Para esto te voy a mostrar diferentes herramientas, las distintas tarifas que se pagan y cómo se utilizan, para que así el día de mañana tú puedas escoger la que más te acomode. Pero antes de comenzar, bienvenido al canal, soy el Lunax y si el video te aporta valor, recuerda dejarme un like o un comentario para saberlo. ¡Comencemos! Bueno amigos, lo primero que les quiero contar es que la colección que estoy creando para poder mostrarte el paso a paso es una colección experimental, significa que yo estoy subiendo esto, uno, para poder experimentar y así probar la red, dos, al mismo tiempo aprovecho de hacerle unos videos a ustedes y mostrarles el proceso y también esto me va a servir para ver cómo sigue más adelante el tema de las colecciones o qué más podemos ir integrando. Entonces, más que nada, ¿todo esto es un experimento? Bueno amigos, para poder crear tu colección existen diferentes plataformas que te van a permitir subir estos archivos y almacenarlos en la red de Bitcoin. El primero que vamos a ver y en el cual yo creé mi colección se llama Unisat, pero también existen otras herramientas, como por ejemplo el mercado más utilizado actualmente es Ortswap. Este también nos permite hacer registros e inclusive comprar obras. Otra plataforma bastante conocida es Gamma, esta también nos permite crear Ordinals y otra herramienta también bastante conocida y popular es Ordinals Bot. Todas estas plataformas están en beta porque recuerden que al momento actual en que grabo este video, Ordinals recién tiene un mes y una semana de vida, por lo tanto todo es muy nuevo. Ahora, para poder registrar nuestros Ordinals, todas las plataformas ofrecen la misma pestaña, en este caso Unisat lo llama Inscribe, acá es donde vamos a poder subir los archivos. En el caso de Ortswap también vamos a encontrar la pestaña Inscribe y también nos va a llevar a la página donde vamos a poder subir nuestros archivos. En el caso de Gamma.io también encontramos la pestaña Crear, pero a diferencia acá nos da una explicación y al final de toda la página tenemos que poner Continuar y recién nos van a aparecer las diferentes opciones para poder crear Ordinals. Y en el caso de Ordinals Bot, de forma inmediata te va a permitir subir los archivos. Lo que quiero que se percaten es que todas las páginas tienen la misma estructura. Acá subimos nuestros archivos y nos pide una dirección de Bitcoin. En el caso de Ortswap exactamente lo mismo, acá subimos nuestros archivos y nos pide una dirección de Bitcoin. Y en el caso de Unisat nos pide subir un archivo y nos pide que indiquemos la dirección de Bitcoin donde queremos recibir estos Ordinals. Y en el caso de Gamma, acá subimos nuestros archivos y en la página siguiente nos va a solicitar nuestra dirección de Bitcoin. Ahora que entendemos la estructura, hay que ver unos detalles a mayor profundidad. Por ejemplo, acá nos indica que en esta sección solamente podemos subir estos tipos de archivos, los que se ven acá abajo. Y en caso que nosotros queramos registrar un nombre .zap, que esto es texto, lo podemos hacer acá arriba. En el caso de Ortswap, acá te indica que tú puedes subir múltiples archivos, diferentes categorías, pero en caso que tú quieras texto, se hace por acá. Inclusive aquí tú también puedes subir código. Y en el caso de Gamma, tú puedes subir imágenes, múltiples imágenes y también tienes la opción de texto. Y Ordinals Bot ofrece exactamente lo mismo. Acá nos muestra los archivos que puedes subir o también en caso que quieras texto o inscribir un dominio, lo haces desde el link que te dejan acá. Ahora que conocemos estas diferencias, te voy a dar un dato sobre subir archivos. Y esto es un hack que debes conocer o si no, te va a salir muy cara tu experiencia. Por ejemplo, ahora te estoy mostrando imágenes de mi colección, pero estos archivos están guardados como PNG. Y esta única foto pesa 328 kilobytes. Ahora lo que voy a hacer es seleccionarla y la voy a subir para que veamos cuánto nos va a cobrar. Como te comentaba, este archivo es un PNG, es una simple imagen que pesa 328 kilobytes. Y es la tarifa más económica en este caso, me saldría 46 dólares. Ahora te estoy mostrando exactamente la misma imagen, pero este lo he convertido al siguiente formato, que es web. Y la misma imagen ahora pesa 22 kilobytes. Eso significa que pesa 9 veces menos. Entonces ahora lo voy a seleccionar para subirlo como archivo Ordinales. Y observen, al pesar menos, nos va a cobrar mucho más barato. En la tarifa más económica nos sale 5,45 dólares. Esto significa que hemos reducido nuestro costo en 8 veces. Lo bueno del formato que le estoy mostrando, que conserva la calidad y te reduce el peso. Por lo tanto, va a ser mucho más eficiente tu inversión. En caso que quieras transformar tus archivos, puedes buscar en Google y te van a aparecer diferentes plataformas que te ofrecen este servicio. Ahora, el experimento que vamos a hacer es subir todos los archivos a las distintas plataformas para ver cuánto nos cobra cada una. En el caso de Unisat, para subir múltiples imágenes, simplemente seleccionas acá y debes subir todas las imágenes de forma inmediata. Y ahora se van a cargar todos los archivos y en la parte de abajo te va a mostrar cuánto va a ser el costo. En este caso me indica que por subir estos 86 imágenes me va a costar 488 dólares. Debes saber que las comisiones de la red de Bitcoin son 256 dólares y la comisión que nos cobra Unisat son 232 dólares. Te explico esto porque si tú tienes un nodo, me parece que podrías ahorrarte esta comisión. Ahora nos toca con la plataforma Ortswap y para poder subir colecciones, o sea, múltiples archivos, acá en la parte de arriba nos indica que podemos subir colecciones. Y como ves, acá nos permite subir más de una imagen. Entonces simplemente seleccionas y nuevamente debes subir todos los archivos. Y como pueden ver, por el costado aparecen las distintas tarifas y aquí la comisión más baja son 740 dólares. Es bastante más que la plataforma anterior. Ahora vamos a probar con la plataforma Gama. En este caso debemos subir múltiples imágenes. Entonces vamos a seleccionar y acá nos pide los archivos. Igual que antes, los seleccionamos todos. Y miren, esta plataforma en particular me dice que puedo subir un máximo de 30 imágenes cada vez. Entonces acá van a tener que subir la cantidad que les indica. Y con estos 30 artículos que subimos vamos a ver la tarifa y tratar de calcular cuánto nos saldría. Una vez que les carguen los archivos deben poner continuar. Y ahora se va a cargar otra página donde les va a mostrar las comisiones que pueden pagar. La comisión más baja por estos 30 artículos van a ser 188 dólares. Entonces si nosotros quisiéramos subir las 86 piezas que tenemos, en este caso estaríamos pagando alrededor de unos 550 dólares, 600 como máximo. Y por último ya estamos en la plataforma Ordinal Bot y vamos a hacer exactamente el mismo proceso. Acá nos permite subir múltiples archivos de una sola vez. Seleccionamos y marcamos todos nuestros archivos. Ahora solamente deben esperar que esto complete el proceso y te muestre las distintas tarifas. En este caso ya cargó todos los archivos y si descendemos en la tasa más económica no está cobrando 777 dólares. Por lo tanto también vemos que es un costo más alto que la primera opción que vimos. En resumen le estoy poniendo acá los distintos costos de las plataformas y el más económico para poder subir toda nuestra colección es Unisat. En este caso para poder subir las 86 imágenes voy a estar pagando alrededor de 488 dólares. Lo que significa que si invierto 488 dólares y lo divido en las 86 piezas que voy a subir, cada una me estaría costando 5,6 dólares. Ese va a ser el costo de cada una de las obras por transformarla en un Ordinal y almacenarlas por siempre en la cadena de Bitcoin. Entonces una vez que decides la plataforma el proceso más importante es que acá te va a solicitar la dirección de tu billetera Bitcoin para que puedas recibir estos Ordinales. Por favor recuerda que esta tiene que ser una dirección compatible con Tadprout. Tengo muchos tutoriales donde te enseño cómo obtener esta billetera. Es muy fácil, por favor corroboren siempre que esté bien puesta y luego de eso se habilita el botón y vamos a proceder a pagar. Acá nos va a aparecer el recibo para que podamos proceder a hacer el pago. Podemos escanear y hacer el pago o podemos copiar la dirección. A esta vamos a tener que transferir y esta es la cantidad que debemos transferir. Debe ser exactamente el mismo número que te están mostrando. Entonces ahora solamente debes realizar el pago y esperar a que esto se realice en la blockchain de Bitcoin. También debes saber que todos los archivos se muestran acá abajo. Todos estos se van a subir a la red cuando tú realices este pago. Lo otro que debes saber es que como escogimos la comisión más barata esto se puede demorar horas o días. Bueno amigos, he procedido a hacer el pago y algunos de los ordinales se han ejecutado de forma inmediata en la red y han procedido a crearse. Y hay otros que han quedado en la lista de espera y voy a tener que ver cuánto tiempo va a tomar. Esto puede tomar minutos, horas o días. Entonces cuando esté terminado les voy a avisar cuánto tomó el proceso en total. Actualización han pasado algunas horas y como pueden observar todos los NFT me llegaron a una única dirección de Bitcoin. Es por eso que en la billetera Sparrow me aparece esta señalización indicando que han llegado múltiples UTCOS, o sea múltiples transacciones a esta billetera. Algunas de estas transacciones ya se realizaron, de hecho se hicieron de forma inmediata anoche. Y hay otras que tengo detenidas que llevan más de 12 horas y todavía no se realizan. Otro detalle muy importante es que cada ordinales me llegó solamente con 546 SAT. Y la mayoría de los ordinales tiene alrededor de unos 100.000 satoshis. Un detalle también muy importante es que cuando transfiero desde la billetera Sparrow me consume satoshis de este mismo ordinales. Entonces como el número es tan bajo yo no voy a transferir ninguno por el momento. Ahora si tú te transferiste a otra billetera como X-Verse no vas a tener ningún problema porque cuando tú tienes un NFT y lo transfieres no consume satoshis de tu NFT. Sino que te lo va a consumir del Bitcoin que tengas en tu billetera. Entonces es mucho más seguro el proceso para transferir. Pero como les indico yo por el momento no voy a transferir ningún ordinales y también debo esperar que se termine esta confirmación. Hasta ahora llevamos 12 horas y el proceso no se ha completado. Bueno amigos por fin ha terminado el proceso. Este se ha demorado más de 40 horas. La primera inscripción se realizó el 3 de marzo a las 23 con 51 minutos. Y hoy día acaba de terminar todo el proceso el 4 de marzo a las 14 horas. Por lo tanto estuvo alrededor de unas 40 a 38 horas en que todos se registraran en la cadena de bloques de Bitcoin. También otro detalle muy importante como la primera inscripción. Fue hace algunos días alcancé el número más bajo del 261.542 y el último ordinales se me registró en el 292.147. Lo que significa que hay 31.000 números de diferencia. Lo cual es harto. Como pagamos una comisión más baja hemos obtenido un diferencial de numeración en nuestros ordinales bastante grande. Ahora como yo estoy en la billetera Sparrow cada uno de estos huchos o transferencias que me llegó tenía que estar revisando qué numeración tenían. Y para poder analizar lo que es el ordinales recuerden que debemos seleccionar aquí en Ootpot. Debemos poner con el doble clic derecho y vamos a poner copiar transacción. Ahora te tienes que venir a la página de ordinales.com que es la página oficial. Y arriba pegamos la dirección que hemos copiado. Y esto te va a dirigir a tu ordinales y vas a poder ver la imagen que contiene. Quiero aclarar que están naciendo nuevas herramientas que permiten crear colecciones de una forma más sofisticada. Por ejemplo acá estamos en la plataforma Gamma y nos muestra tres formas de poder crear nuevas colecciones. Esto se diferencia porque cuando seleccionamos alguna de estas categorías acá nos pide que creemos el nombre de nuestra colección. Esto ya es mucho más detallado. Esta herramienta salió como hace tres días aproximadamente. Es súper nueva, yo no he interactuado con ella por lo tanto no la conozco a cabalidad. Entonces aquí tú podrías pasar a ver, esto es gratuito interactuar con él. Así que puedes ver todo lo que solicita para que veas cómo es el proceso. Y también Ordinal Bot hace unos dos días aproximadamente ha sacado la sección de colecciones. Y acá nos permite crear una colección y poderlo hacer gratuito, cobrar, entre otras cosas. Por lo tanto nuevamente esto está evolucionando día a día. En cambio yo lo que hice fue pagar y registrar los Ordinales primero para asegurar los números bajos o estos números que están saliendo. Porque esto está creciendo tan rápido que se está registrando demasiado Ordinales. Y tener números bajos en el futuro podría tener un plus. Por el momento la colección yo no voy a hacer nada. Voy a esperar que sigan creciendo un poco los Ordinales. Y a futuro yo creo que voy a hacer algunos concursos, voy a regalar algunos a la comunidad, otro los podría subastar y otro los podría entregar como algo estratégico, pero eso queda a futuro. Por el momento hemos grabado el proceso para poder subirlos y a futuro voy a hacer otros videos para mostrarles cómo estos los podemos ingresar en los distintos mercados que hay. Y así a futuro ustedes también lo puedan hacer. Bueno amigos como siempre espero que el video les haya aportado valor. Si es así recuerda dejarme un like y si quieres seguir aprendiendo más sobre Ordinales y Bitcoin te dejo una carpeta por acá. De mi parte me queda agradecer que hayas visto el video. Éxito, que estén muy bien.